El aplauso del público, el aplauso del público Suave, suave ¡Los míos! ¡Soy el aplauso del público! ¡Esto está agarrando calor! ¡No, no, no! ¡Bájalo! 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 Dice que baila mejor, tú bailas mejor A ver, a ver, a ver, vente de este lado No, 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 enséñaselos de aquel lado Enséñaselos de aquel lado ¡Síguelo bailando! ¡Viene la música! 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 ¡Ahí está, compadre! ¡Abra con sus pantalones! ¡Atiéndemelo! ¡Dale su traje de baño, por favor! ¡Para el concurso! ¡Vente de aquel lado! ¡Vas de aquel lado! ¡Van de aquel lado! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Viene la música! ¡Viene la música! ¡Viene la música! ¡Solta la tabla! ¡Dale! ...devitado especialmente ...para todos los DJs ¡Buenas gracias al público! ¡Buenas gracias al público! ¡Ahora! ¡Bajenle la música! ¡Bajenle la música!